Y en esta parte nos vamos a Costa Rica para conocer cómo está el caso de donde está implicado el ex presidente y premio Nobel de la Paz Oscar Arias por abuso sexual. Nos reporta desde San José de Costa Rica el periodista Armando Gómez. Armando. Efectivamente Gustavo se elevan a por lo menos siete los relatos de mujeres que afirman que sufrieron algún abuso en este caso sexual por parte del exmandatario y premio Nobel de la Paz de Costa Rica Oscar Arias. El último de los casos lo reveló Yasmín Morales quien precisamente este jueves se apersonó a la Fiscalía Junta de Género para presentar una denuncia no por violación como en el primer caso sino por abuso sexual debido a un hecho que ocurrió en la Semana Santa del 2015 en la cual ella afirma que el exmandatario la forzó a que lo besara. Y también afirma que el exmandatario le tocó los senos por encima de la blusa en un encuentro que él mismo pactó con Morales para entregarle un libro de ella. Una diferencia desde la perspectiva procesal cuando se presentan una o más denuncias. Todo eso se canaliza a través del Ministerio Público. El Ministerio Público le corresponde como en todos los casos analizar los hechos que se ponen bajo su conocimiento, evacuar la prueba que estime pertinente y una vez que se llevan a cabo todas las diligencias tomará la decisión de un acto conclusivo. Esto es a grandes rasgos. En cuanto al caso en concreto, nosotros nos enteramos de esta nueva denuncia por la prensa, no a través de Fiscalía. Ya tenemos copia y la estamos analizando. Armando, la señora Valladares que estaba hablando es uno de los abogados de la defensa del expresidente Oscar Arias. ¿Qué dicen ellos? Precisamente eso es a lo que íbamos. La defensa de Oscar Arias ha afirmado que se terminaron enterando por este último caso, por los medios escritos. En este caso, por el medio AmeliaRueda.com y también por el diario La Nación, que la información transcurrió, o mejor dicho, se dio a conocer en la mañana de este viernes. Es importante también aclarar que ella nos contaba el tema de cómo se dio a conocer esta última denuncia judicial por parte de la ex Miss Costa Rica de 1994, Yasmín Morales y también señora Mundo 2004, que presentó precisamente esta denuncia. Y nos decía cómo se va a manejar también este caso y también veamos otra parte de la entrevista que tuvimos con la licenciada Valladares para conocer qué es lo que sigue y por qué tanto hermetismo por parte del Ministerio Público y también de la defensa de Oscar Arias. El artículo 295 del Código Procesal Penal establece expresamente que las partes relacionadas con un proceso judicial tienen la obligación de guardar toda la discreción. No se puede divulgar a terceras personas que no son partes los hechos de un caso. No solo los hechos, sino en general el expediente, pues uno entiende cómo funcionan las cosas y que copia de las denuncias salgan en las tomas de distintos medios de comunicación. Sin embargo, en tesis de principio eso no debería llegar a la prensa, porque todas las partes, denunciante, Ministerio Público, defensa, hay casos en donde hay terceros interesados que también forman parte del proceso. Todos tenemos o estamos obligados bajo ese artículo 295 a no informar, no transmitir a personas que no sean parte del proceso la información que hay contenida en los casos judiciales. Armando, entonces, ¿cómo está la situación? Los defensores dicen que parece que se ha pasado mucho, se ha colado mucho a los medios de comunicación y a la prensa mucha información. Pero a ciencia cierta, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro también que se le ve a el premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias? Ese es un panorama muy interesante porque el exmandatario acaba de renunciar, o mejor dicho, presentó su renuncia al Partido Liberación Nacional, un partido que lo llevó en dos ocasiones a la presidencia, primero en 1986 y después en 2006, para también, por lo menos, alejar, en este caso, la estela de estos siete casos, estos siete relatos de mujeres que fueron presuntamente abusadas por el exmandatario. Ahora, hay un tema muy interesante, es que lo que lo dice la gente incluso en este país, es la imagen de Costa Rica, en este caso, debido a este escándalo de abuso, estos escándalos de abuso sexual, la imagen, cómo queda la imagen de Costa Rica y cómo queda, por cierto, la imagen del premio Nobel de la Paz, en este caso, Oscar Arias. Otro punto que vale la pena acotar dentro de este contacto informativo, es que CB24 se intentó comunicar con Yasmín Morales, pero ella nos dijo que se remitía nada más a las declaraciones que había ofrecido a diferentes medios y a la denuncia, que ya está en la Fiscalía Adjunta y que muchos medios publicaron. Bueno, vamos a estar pendientes de este caso, también sus implicaciones y a dónde podría llegar el señor Oscar Arias a nivel judicial. Con estas denuncias ya son siete, nos decías, Armando, siete mujeres que denuncian abuso sexual. En efecto, Gustavo, pero también hay que ver que son diferentes delitos en el caso de las dos denuncias que se han ido a la vía judicial, la primera de Alexandra Arce, que es violación, que es penado en Costa Rica con de diez a dieciséis años de cárcel, si es que esto llega a juicio. Recordemos que ahorita está en una fase de investigación, luego una fase de vista preliminar y de último ya va a haber la formalización en donde las partes se van a poder ver. Y ahora, con el caso de la denuncia de Yasmín Morales, en el caso de abuso sexual, las penas van de cuatro a seis años e incluso se podrían extender si hubo forcejeo por parte de la acosadora hacia la víctima. Armando, y sobre las otras cinco mujeres que han hecho público sus casos, ellas no han denunciado legalmente. Eso es un tema muy interesante porque, si bien es cierto, un delito en Costa Rica, y en este caso este delito, prescribe después de diez años de ocurrido el supuesto hecho, bien podrían participar como parte de un relato o no podrían acusar al señor Arias, pero sí podrían formar parte de un relato que es meramente, ¿cómo decirlo?, referencial. Porque recordemos que algunos de estos abusos ocurrieron hace más de treinta años. Uno ocurrió, por ejemplo, en la previa a la campaña de mil novecientos ochenta y seis, en mil novecientos ochenta y cinco, y que precisamente lo denunció Eleonora Antillón, no Antillón, una famosa periodista y conductora de televisión, y también el caso de la directora de Human Rights Watch, que lo denunció, o que dice ella, que ocurrió en mil novecientos noventa, aunado tal vez al relato más reciente que lo reveló Mónica Morales, una periodista de la revista Perfil, que denunció que, o mejor dicho, ella contó que el exmandatario le insinuó con la vista que se sentara en su regazo para poder ver unas fotos que él tenía. Ahora, en los otros dos casos se refieren, por ejemplo, a una mujer que dice que desde un carro, el exmandatario de un automóvil, el exmandatario le habría acosado, pero no hay forma tampoco de comprobarlo. Entonces, ella nada más relató que era alguien y que ella después, tiempo después, conoció que era Oscar Arias. Y una de los últimos casos que fue el de una editora que se citó con el exmandatario en dos mil dos para revisar un material de un libro del exmandatario en su casa. Bueno, graves entonces las revelaciones, y me imagino que este caso podría traer más implicaciones. Muchas gracias, Armando. A la orden, Gustavo. Armando Gómez, periodista desde San José de Costa Rica, con el adelanto y la investigación de cómo va el proceso por denuncias de presunto acoso y violación sexual en contra del expresidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias.